Romanos capítulo 8, versículo 26, versículo 27, semana que viene también les animo a si conocen personas que están pasando por momentos difíciles traerlos, el sermón de la semana que viene se va a titular los beneficios de las pruebas, la bendición de pasar por dificultades, entenderemos el porqué de las pruebas y nos centraremos en ese famoso y conocido versículo que dice todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y entenderemos qué quiere decir Dios con eso y veremos que pasar por pruebas no es malo y no hay que pedirle a Dios que nos las quite sino que entenderemos que Dios nos quiere enseñar en esas pruebas, nos quiere cambiar en esas pruebas y en vez de pedirle a Dios quítame la prueba le vamos a decir a Dios cámbiame a través de la prueba, enséñame a través de la prueba, ayúdame a través de la prueba y aprenderemos que las pruebas no pidimos para que las quite Dios porque normalmente las pruebas vienen de Dios, será una bendición pero hoy nos centraremos en estos dos versículos 26 y 27 y dice así y de la misma manera también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios voy a leer el versículo 26 de nuevo y ahí luego ya pueden tomar asiento y de la misma manera también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles pueden tomar asiento antes de nada yo quiero saber cuántas personas de las que están aquí reunidas en esta mañana han escuchado la expresión el espíritu intercede por nosotros cuántas me sabrían explicar bíblicamente en qué sentido intercede por nosotros cuántas me sabrían explicar bíblicamente qué significa con gemidos indecibles qué es lo que él intercede qué es lo que él intercede a quién intercede por qué intercede cuándo intercede qué significa gemidos indecibles hermano tenemos un gran número de personas creyentes que saben y memorizan textos bíblicos pero no los entienden hay una página en las redes sociales que yo a veces veo y que algunos de ustedes que yo los tengo así como amigos en facebook comparten que es una página que se dedica a poner versículos y el sentido real de ese versículo y te das cuenta que muchos no han entendido nunca lo que significaba ese texto textos bíblicos claros que todos conocemos como todo lo puedo en cristo que me fortalece y que toda la vida la gente lo ha estado utilizando para hablar de éxito o para emprender un negocio y decir no mi empresa va a salir bien porque todo lo puedo en cristo que me fortalece no mi relación de noviazgo va a salir bien porque todo lo puedo en cristo que me fortalece cuando realmente es un texto que hablaba de lo que pablo enfrentaba en medio de la aflicción en medio de las prisiones en medio del sufrimiento y a lo que pablo se estaba refiriendo realmente es que pablo sabía que podría soportar todo ese dolor y todas esas pruebas en cristo jesús que era su fortaleza entonces te das cuenta que hay un montón de personas en la iglesia que recitan versículos y no entienden el sentido real de ese versículo es lo mismo que pasa hoy con este texto mucha gente dice no tranquilo el espíritu santo intercede por nosotros pero no entienden realmente en qué contexto pablo dice eso qué tipo de intercesión está haciendo el espíritu por nosotros en qué momento él intercede por nosotros qué oraciones hace qué significa gemidos indecibles y mi deber en esta mañana no es otro que enseñarte eso porque hermanos el deber de un predicador no es simplemente salir tú de aquí motivado salir de aquí con esperanza salir de aquí con fe el deber de un predicador es que salgas con el conocimiento de Dios que conozcas un poco más a Dios que aprendas un poco más del Señor y que tu alma sea alimentada hermano tu espíritu tiene hambre tu carne a lo mejor no lo nota pero tu alma necesita alimento hoy y mi deber como pastor es darte alimento es sustentar tu alma con palabra de Dios no con las mías entonces hoy vamos a analizar despacito ese texto y nos haremos diferentes preguntas a lo largo de este tiempo para entenderlo bien y yo creo que saldremos de aquí llenos de esperanza porque realmente la noticia de que el espíritu santo intercede por nosotros va a ser una noticia que te va a llenar de esperanza te va a hacer sentir acompañado te va a hacer sentir con un compañero de batallas te va a hacer sentir que nunca más vas a estar solo sabiendo que tienes alguien porque no es algo es alguien que intercede por ti todo el tiempo porque el espíritu santo no es algo no es una energía es una persona es real es Dios entonces entenderemos que quien intercede por nosotros no es una energía mística es Dios mismo quien dentro de nosotros clama por nosotros y hoy saldremos de aquí fortalecidos hermano ese es mi deseo pero antes de todo como vosotros sabéis nosotros llevamos predicando romanos 8 varias semanas y si te das cuenta hemos visto lo que el espíritu significa para el cristiano durante varias semanas hemos estado viendo las funciones del espíritu santo hemos visto lo que significa estar en el espíritu lo que significa tener al espíritu antes de llegar aquí para saber que el espíritu intercede por nosotros Pablo nos ha dicho muchas más otras cosas que tienen que ver con el espíritu y yo quiero hacer un repaso y si tú estás en romanos 8 me sigues un poquito con tu biblia porque vamos a ver algunos versículos y vamos a recordar cosas que nos ha dicho Pablo que tienen que ver con estar en el espíritu en el inicio del capítulo 8 y en el versículo 2 Pablo empieza a decir porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y la muerte lo primero que Pablo nos enseña es que el espíritu la ley del espíritu estar en el espíritu nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte tener al espíritu santo ya significa ser libre del pecado y ser libre de la condenación eterna en el versículo 4 Pablo dice para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu en el versículo 4 Pablo nos enseña otra cosa más de estar en el espíritu y lo que Pablo nos enseña es que estar en el espíritu significa que los requisitos de la ley se cumplen en nosotros y es algo que aparentemente es raro porque tú nunca vas a cumplir la ley perfecta pero lo que hace estar en el espíritu es cuando Dios mira a tu persona ve como si ya hubieras cumplido la ley y entonces te ve como justo porque Cristo si la cumplió y al estar en el espíritu Dios te mira y piensa y ve como si hubieras cumplido cada uno de los mandamientos de la ley estar en el espíritu significa otras cosas en el versículo 6 dice porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz otra cosa que tiene el espíritu santo es que estar en el espíritu trae al creyente vida y trae paz como dijimos nosotros anteriormente no significa no tener problemas no significa no tener luchas y ni siquiera significa que no vamos a estar tristes y abatidos a veces pero significa que en términos generales en medio de la aflicción al estar en el espíritu vamos a encontrar gozo vamos a encontrar fuerza y vamos a encontrar paz y sobre todo vamos a tener vida en el versículo 11 el apóstol Pablo dice pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros la siguiente cosa que Pablo dice ya no es sólo que tendremos vida y paz ya no es sólo que los requisitos de la ley se han cumplido en nosotros ya no sólo es que estamos bien con Dios sino que también dice una gran promesa nosotros resucitaremos con Cristo tener al espíritu santo también es garantía de que al final de nuestra vida el día de la resurrección de los muertos nosotros también resucitaremos en gloria versículo 13 porque si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis otra de las funciones que tiene el espíritu santo y que vimos si no me equivoco hace un par de semanas o tres es que el espíritu nos permitía matar las sobras de la carne era la herramienta era la persona perfecta a la que pegados a esa persona podríamos luchar contra el pecado luchar contra las tentaciones y vencerlas por la gracia de Dios el espíritu santo no sólo nos da vida no sólo nos da paz no sólo nos hará resucitar no sólo nos muestra justos ante Dios sino que también nos ayuda a luchar contra el pecado pastor me siento tentado pastor me siento tentado al pecado pastor me siento atado a algunas cosas pecaminosas ve a buscar a Dios clama por el espíritu santo que te ayude en tus debilidades y él te ayudará a vencer toda tentación hermano no hay tentación que no se pueda superar si te pegas a Dios pero pegado en la pantalla del ordenador pegado en la tele pegado a musiquita pegado a canciones y pegado a gente no vencerás pero pegado a Dios hermano vencerás cualquier tentación porque Cristo las venció y ahora Cristo mora en ti entonces tú puedes vencer las tentaciones en Cristo Jesús versículo 14 Pablo también dijo porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios los talen son hijos de Dios ya no sólo nos ayuda a nuestra debilidad ya no sólo nos ayuda a matar nuestra carne ya no sólo nos da vida y paz ya no sólo nos hace justos ante Dios sino que también nos guía el espíritu nos guía el espíritu es como una brújula para nosotros que a través de la palabra a través de la oración orienta nuestros pasos hasta haber que tomar decisiones correctas hermano muchas veces en la vida te va mal porque tomas las decisiones sin consultar la palabra sin consultar a Dios y sólo haces lo que sientes lo que se te pasa por la cabeza lo que se mueve en tu corazón y te va a ir mal hermano si te dejas guiar por el corazón te va a ir mal si tomas decisiones por impulso te va a ir mal pero nosotros tenemos un recado bueno una idea un concepto claro que tenemos que tener clavado en nuestro corazón el espíritu nos guía y nos guía por el camino correcto el camino que agrada a Dios y después de todas esas funciones de darnos vida de darnos paz de sustentarnos de guiarnos de ayudarnos a matar nuestra carne llegamos al versículo 26 y de la misma manera también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles en ese versículo llegamos a una función maravillosa del espíritu santo el espíritu santo intercede por nosotros ora por ti hermano ora por ti hermano lo mejor que puede hacer alguien en la vida por nosotros es orar a veces tú crees que no a veces tú vas a la persona hermano necesito que me ayude con eso y la persona te dice estaré orando por ti y te molesta porque tu carne quiere otro tipo de ayuda pero hermano no hay nada más precioso que una persona pueda hacer por nosotros que orar si tú alguna vez te has preguntado cómo puedo ayudar a mi pastor en su ministerio te digo cuál es la mejor manera ora por mí cómo puedo ayudar a la esposa de mi pastor porque la carga de mi pastor es pesada y ella también la lleva y en parte ella también la sufre cómo puedo ayudar a la iglesia ora por ella cómo puedo ayudar a la familia del hermano tal ora por ellos pastor quiero ayudar a mi iglesia acabo de llegar todavía no sé bien en qué área puedo ayudar pero quiero servir a mi iglesia ora por tu iglesia a veces queréis trabajar con vuestras manos y no oráis y la mejor cosa que podríais hacer por una iglesia es orar cuántos días de la semana pasas minutos o horas clamando por el culto de domingo el lunes o el martes señor trae a las almas señor habla con los invitados señor salva a los nuevos creyentes señor edifica tu iglesia señor usa el pastor señor usa la alabanza a veces queréis milagros hermano queréis cosas grandes y no pedís por ellas no sé si es que tenéis poca fe porque dios es grande y dios sigue respondiendo nuestras oraciones hermano lo mejor que puede hacer un pastor por ti que te crees que es orar por ti la mayor muestra de amor de una persona es orar sabes por qué es la mayor muestra de amor porque orar implica tiempo implica tiempo es darte algo que sé que ya no voy a recuperar si yo te compro una camiseta mañana trabajo un par de horitas y gano otra vez el dinero y lo recupero pero todo el tiempo que yo te doy no vuelve y doblar mis rodillas durante media hora para orar por tu familia es un regalo porque estoy primeramente dándote algo que no va a volver que es mi tiempo y segundo lo estoy dando a una persona que te va a un ser celestial que puede cambiar todas tus circunstancias lo mejor lo mejor que podemos hacer por un ser humano es orar tanto que la biblia nos enseña constantemente que gente oraba por personas Pedro estaba en la cárcel y la iglesia no tramaba un plan para ver cómo librarlo la iglesia dice que hacía de continuo oración por Pedro y Dios ya se encargó de liberar a Pedro a veces nosotros queremos hacer el trabajo queremos arquitectar un plan no que vamos a hacer nos colaremos en la celda les quitaremos la llave a los soldados y libraremos a Pedro no pero alguien se pararía con sensatez y dijo no nosotros oraremos y que sea hecha la voluntad de Dios a lo mejor Pedro tocó ya morir tocó ya morir por causa de su fe y vamos a orar para que si Dios lo quiere liberar lo libere y si no lo quiere liberar que lo fortalezca porque a veces oramos solo por soluciones y a lo mejor tenemos que orar para que Dios se glorifique en medio del dolor a veces gente tiene una enfermedad y solo pides a Dios que se la quite te has parado a pensar a lo mejor en pedir a Dios que sea glorificado en la enfermedad no Señor cura al hermano del cáncer no Señor haz que nos sufra haz que te honre en medio de la enfermedad haz que predique en medio de la enfermedad haz que sus últimos días en medio de la enfermedad muestre gozo y confianza sabiendo que va contigo siempre pedimos lo que creemos que nos conviene y hoy veremos que una de las cosas por las que el Espíritu Santo intercede es porque no sabemos orar como debiéramos hermano tú no pides muchas veces lo que Dios sabe que es mejor tú pides lo que tú crees que es mejor a lo mejor en la iglesia pedimos Señor manda almas para irnos a un lugar mayor y a lo mejor Dios está diciendo es que yo me voy a llevar algunas para que sigáis más tiempo ahí porque yo quiero que estéis ahí porque no estáis preparados para un lugar mayor porque si os vais a un lugar mayor se va a volver un circo no estáis capacitados no vivís en santidad no tenéis compromiso y al final se va a volver un lugar con cientos de personas pero ninguna convertida yo no quiero eso yo quiero que os convirtáis yo quiero que os entreguéis yo quiero que os santifiquéis y prefiero que os quedéis allí para seguir trabajando con vuestro carácter una cosa es lo que nosotros pensamos otra cosa es lo que Dios quiere pero Dios nunca se equivoca Dios siempre sabe lo que es mejor el apóstol Pablo muchas veces también pedía oración cuando tú lees las cartas de Pablo no ves a Pablo diciendo orad por mí para que pueda predicar con fuerza para que predique con denuedo para que Dios me oriente para que Dios abra puertas el apóstol Pablo el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento pidiendo oración también la propia palabra nos enseña orad los unos por los otros el propio Jesús en los evangelios muestra la intercesión de Jesús por nosotros orando Jesús por sus discípulos incluso por ti y por mí también porque Jesús hay un momento de esa oración que dice no sólo te pido por ellos sino por los que han de creer por la palabra de ellos Jesús intercedió por nosotros la iglesia intercedió por Pedro Pablo pedía oraciones constantemente la Biblia nos llama a orar unos por otros ¿por qué? porque lo mejor que podemos hacer por alguien es orar no criticarlo no apuntar a sus errores no esperar que cometa un error y caerle encima con el pie no esperar que cometa un error y ya ponérselo en la cara has fallado no orar por esa persona si pasáramos orando por la gente la mitad de tiempo que pasamos observando sus errores la gente cambiaría la gente sería fortalecida ya basta las cargas de la vida para saber que si fallas tus propios hermanos y familia te ponen más cargas encima hoy da miedo fallar hasta en la iglesia porque es la iglesia la que muestra tus fallos hoy no se puede hoy no perdonamos ni en el cuerpo de Cristo hoy no se puede tener un mal día con el Señor si oráramos por la gente hermano las vidas cambiarían los hogares cambiaríamos pero nos sentamos a decir ¿has visto? llevan años en la iglesia y ni cristianos parecen no oramos por ellos ¿has visto fulano? parece que es cristiano pero solo es dominguero no oramos por ellos si oráramos por la gente lo mismo que comentamos de su vida igual Dios empezaría a orar pero te aseguro una cosa eso no es muestra de amor eso es pecar contra Dios y contra las personas y nosotros no somos llamados a ver los errores de los demás somos llamados a predicar el evangelio y a orar por nuestros hermanos yo hago un clamor en este día antes de seguir con el tema orad por los hermanos orad por las personas cuanto más cuanto más mala vida os parezca que llevan más oración tenéis que hacer por ellos yo es algo que me pregunto ¿cuánto tiempo dedico a orar por la gente de la que yo veo errores de la que yo veo problemas de la que yo veo mal carácter? no hermano tengo que doblar mis rodillas ¿cómo pretendo que sus vidas cambien si no los apoyo ni siquiera con mis oraciones? tenemos que orar Dios ora por nosotros Dios intercede por nosotros nosotros debemos interceder por los demás tenemos que orar por los pastores por los obreros por los hermanos por la familia hermano hay tanta gente que necesita oración y no lo hacemos la gran cosa y la gran realidad es que apenas oramos ni por nosotros porque la gran realidad es que la iglesia ha perdido su vida de oración y por eso discutimos por eso seguimos tan carnales por eso seguimos tan bueno como carnales porque somos de espíritu estamos llenos de Dios pero actuamos a veces como si estuviéramos en el mundo por eso tenemos el temperamento que tenemos por eso a veces fallamos como fallamos porque no vivimos una vida de oración tenemos más comunión con la tele con el ordenador con el móvil que con Dios y luego pretendemos vivir como Cristo no se puede hermano no se puede yo creo hermanos que es lo que principalmente Satanás ha quitado a la iglesia la oración porque él sabía que un pueblo que dobla sus rodillas ante Dios tarde o temprano se va a aparecer con Dios y si los aparta de la oración los aparta de la fuente porque letra es muy fácil leer pero la oración transforma nuestras vidas yo siempre he pensado esto yo siempre he pensado que leer la Biblia trae la Biblia a mi cabeza y orar la baja a mi corazón y es una cosa que yo he visto siempre y realmente a mí me ha pasado y a lo mejor a ti hay gente que tiene mucha Biblia en la cabeza pero le falta mucha Biblia en el corazón él te va a decir que hay que amar los unos a los otros que hay que amar a los hermanos que hay que considerar a los hermanos como superiores a uno mismo te va a recitar textos y textos pero luego le vas a ver y no vive ninguno porque lo ha leído pero no ha orado para que baje al corazón y lo pongamos por él por obra todos sabemos verdad no seáis oidores de la palabra sino hacedores de la palabra y te digo una cosa solo se puede ser un hacedor de la palabra si oramos para que la palabra llegue a nuestro corazón la pregunta que nos hacemos en este día es por qué el Espíritu intercede por nosotros por qué tiene que interceder por nosotros y el mismo a Pablo el mismo apóstol Pablo nos ha dado la respuesta en primer lugar el Espíritu Santo intercede por nosotros porque somos débiles mira lo que dice también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad el Espíritu Santo debe interceder por nosotros porque somos débiles si hoy estamos aquí nosotros si hemos venido un domingo más aquí a lo mejor alguno ni esta semana orado es porque hay alguien clamando en su interior hay alguien orando por él hay alguien intercediendo por él para que no caiga en la fe y siga adelante y ese es el Espíritu Santo el Espíritu Santo intercede por nosotros porque somos débiles y nos ayuda en nuestra debilidad hermano yo no sé si has oído hablar del progreso del peregrino después de la Biblia en el medio cristiano el libro más impreso y traducido de la historia tanto que en YouTube puedes encontrar hasta una pequeña película el progreso del peregrino y la recomiendo el autor de ese libro se llama John Bunyan John Bunyan pasó 12 años en la cárcel por predicar el evangelio y él lo hacía de una manera peculiar él lo hacía con historias lo hacía con cuentos él sabía hacerlo es como la historia de las crónicas de Narnia ustedes sabían que es el evangelio plasmado en película que el autor de las crónicas de Narnia es cristiano y la historia representa el evangelio que los personajes van a ver el mal van a ver a Jesús van a ver un rey van a ver un león van a ver tantos personajes que si estudiaran en el trasfondo se darían cuenta que es la historia de la fe y el evangelio de la misma manera John Bunyan hizo lo mismo con el progreso del peregrino explicó una historia que hablaba del evangelio hablaba de las tentaciones hablaba del cielo hablaba del infierno hablaba del juicio hablaba de Dios hablaba del cristiano pero John Bunyan tenía una cosa peculiar lo metieron en la cárcel y no lo iban a matar pero lo querían tener preso y estuvo 12 años preso y solo le decían una cosa si tú quieres salir a la calle te dejamos libre pero con una condición solamente una no prediques más a Cristo no le dejaban predicar al final muchos hubieran salido ¿no? bueno puedo ir a la iglesia puedo ser cristiano simplemente no tengo que predicar voy a salir pero ese hombre tenía un llamado tan fuerte en su corazón que estuvo 12 años en prisión ¿tú te crees que es fácil tomar esa decisión? si eres soltero a lo mejor sí pero John Bunyan tenía una mujer y cuatro hijos uno de sus hijos era ciego y seguramente la mujer le diría que lo necesitaban en casa que los niños estaban creciendo que las cosas no eran fáciles y él podía salir pero algo en su corazón decía es que si salgo tengo que predicar y estuvo 12 años en la cárcel sufriendo porque amaba a Dios y no podía dejar de predicar y seguramente en esa prisión clamaba y seguramente en esa prisión oraba ¿sabes por qué? porque el ser humano pasa por momentos de debilidad tú pasas por momentos de debilidad tú pasas por momentos en tu relación matrimonial en tu trabajo en tu vida espiritual en momentos débiles el mismo Pablo lo sabía en Romanos 6.19 Pablo dice hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne el apóstol Pablo incluso lleva un mensaje sencillo a veces porque sabe que sois débiles y no podemos aguantar las cosas más espirituales hermanos muchas veces tú quieres entender los misterios de apocalipsis las revelaciones de las profecías y te vas a volver loco eres muy débil ya sabes solo los 10 mandamientos y no tienes fuerza para cumplirlos y quieres saber los tesoros más profundos no sabemos cumplir ni las cosas más básicas y queremos conocer los secretos más profundos de las profecías y de las revelaciones bíblicas no hermano a veces a veces Pablo tenía que hablar con sutileza con sencillez porque éramos débiles y tenía que traer mensajes de aliento y no podía traer cosas muy profundas porque la iglesia no estaba preparada no estaba preparada por su debilidad el propio Pablo muestra que él es débil porque a veces creemos que los líderes espirituales no son débiles creemos que solo la gente de a pie es débil pero no los líderes son débiles los maestros son débiles los misioneros son débiles los pastores son débiles Pablo el apóstol era débil segunda de corintios capítulo 2 versículo 7 a 10 ese texto lo deben conocer Pablo dice y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dado una espina en la carne un mensajero de satanás que me abofeteé para que no me enaltezca acerca de esto tres veces he rogado al señor para que lo quitara de mí y él me ha dicho te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en tu debilidad por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí por eso me complazco en las debilidades en insultos en privaciones en persecuciones y en angustias por amor a Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte Pablo era débil y no lo escondía y hoy muchas veces nos hacen en la iglesia tener que mostrar que somos fuertes cuando no lo somos tanto que yo me crié en un movimiento en un movimiento carismático donde cuando le preguntas a un cristiano como está siempre te dicen victoria hermano como está en victoria y a lo mejor está la casa destruida triste abatido en victoria pero hermano está llorando hermano no su matrimonio si está al borde de divorcio no yo declaro victoria no hermano muestra tu debilidad reconoce que estás mal como te vamos a ayudar si siempre estás en victoria y encima estás siempre en victoria y además de no poder con tu vida como la gente te ve siempre en victoria te va a llevar sus problemas bueno yo le voy a contar mi vida a ese hermano porque como está siempre en victoria entonces podrá con todo ahí intentas ayudar a la gente no puedes ayudar a los tuyos no hermano no escondas tu debilidad hermano como estás pastor estoy abatido pastor estoy triste pastor ore por mí pastor tomémonos un café pero no para que me cuente cosas bíblicas no para que me edifique no para que me enseñe pastor para contarle mis problemas para contarle mis luchas pastor abráceme pastor consuéleme pastor deme una palabra de ánimo pastor no consigo andar pastor no avanzan mis pies que crees que te van a decir lárgate este sitio es lugar para fuertes no hermano esto es una casa de débiles un cristiano no debe esconder ni avergonzarse de sus luchas lo estás pasando mal en tu casa cuéntalo lo estás pasando mal en tu trabajo cuéntalo emocionalmente estás triste cuéntalo no no un cristiano no puede estar triste porque el gozo del señor es nuestra fortaleza no entendéis nada hermano si creéis así si creéis que ser cristiano es estar siempre así es mentira hermano eso es un drogado eso no lo hace la fe lo hace la marihuana todo el día todo el día no en la fe se llora en la fe se pierden fuerzas en la vida cristiana se sufre en la vida cristiana hay días que te vas a comer a los leones y hay días que te dejarías comer por ellos en la vida cristiana hay días que te pones a orar y oras por la iglesia y hay días que no oras ni por ti en la vida cristiana hay momentos que lees la Biblia entera y hay días que te pasas dos o tres días sin coger la Biblia hay días de alegría y hay días de melancolía hay días de gozo y hay días de tristeza hay días de risas y hay días de lágrimas porque somos creyentes pero somos humanos y no podemos esconder nuestras debilidades es que el mundo como creerá si nos ve débiles por eso el mundo tiene que creer porque Dios no vino a salvar a los fuertes no vino a salvar a los superhéroes no vino a hacer la liga de la justicia Dios vino a buscar débiles y pecadores a perdonarles sus pecados a ayudarles en su debilidad y hacerles entender que cuando son débiles están fuertes porque cuando son débiles ya no encuentran nada que hacer que ellos y empiezan a depender de Dios es Dios a veces el que te quita las fuerzas para que llegues al momento de decir ya no me queda nada más que Él para que así puedas aprender que solo quedándote Él tienes todo lo que necesitas a veces Dios te tiene que quitar todo para entender tú y enseñarte que Él es todo lo que realmente necesitabas y que lo demás no era todo lo que te hacía feliz pero no podemos esconder nuestras luchas la gente a veces cree que nunca va a ser pastor porque los pastores se muestran como superhéroes que no fallan no lloraré por ti lloraré por ti lloraré mi casa perfecta mi familia perfecta mi vida perfecta ahí llegan a esta iglesia y hay un pastor que a veces está enfadado a veces está contento a veces ríe a veces llora ¿saben por qué? somos gente normal solo con un trabajo en la obra a veces estamos aquí a veces estamos aquí a veces queremos abrir 30 iglesias a veces queremos dejarla que pastoreamos esto es la vida y por eso el Espíritu tiene que interceder por nosotros porque somos débiles y hay días que tú no estás orando por mí y hay días que yo no tengo fuerzas de orar por mí pero hay alguien que intercede por mí porque tenemos malos días ¿qué quieres? ¿que se muera un ser querido y decir no, yo estoy gozoso en el Señor? no, estás triste estás abatido has perdido una madre ¿cómo le dices a una persona que ha perdido a su esposo o a un hijo gózate en el Señor? ¿qué gozo va a encontrar ese día hermano? pero es realmente el Señor el que le va a dar gozo es realmente el Señor el que le va a dar paz pero tenemos que entender que es humano y va a necesitar un tiempo de luto es ahí donde hay que orar por ellos desde nuestra casa para decir fortalécelo consuélalo porque somos débiles el problema es entender que ser cristiano es ser superhéroes no te permites fallar no te permites equivocarte no permites tener un mal día y cuando te equivocas dices no soy cristiano lo dejo no valgo ¿por qué? porque te han enseñado que un cristiano siempre recto siempre recto no has entendido lo que es la fe un cristiano no vive siempre torcido ah, obvio que no eso no es un cristiano si vives siempre torcido no eres cristiano ya te lo digo un cristiano va recto pero en ese camino recto tropieza se desvía un día y vuelve cae se lastima es difícil hermano la vida cristiana es difícil esconder las luchas puede dar una impresión falsa de lo que significa seguir a Jesús le puedes hacer creer como muchos evangelios han hecho creer a las personas que seguir a Jesús es una vida de victoria y la gente se acaba desviando de la iglesia cuando llegan los problemas porque el pastor le prometió ¿qué? victoria Dios restaurará tu marido Dios sanará tu casa Dios unirá eso y pasa un mes un año y todo sigue desordenado la lucha sigue ahí los problemas financieros siguen ahí y la gente se va porque cree que Dios no lo escucha que Dios no atiende su oración que Dios no lo ama mostrar una vida perfecta hace creer a la gente que ser cristiano es tener los hogares perfectos los matrimonios más felices del mundo y eso es una farsa luchamos como cualquier otro ciudadano de a pie solamente que luchamos con una esperanza no luchamos solos él lucha con nosotros y nunca nos va a dejar las pruebas también muchas veces tienen un propósito no debemos huir de las pruebas y las dificultades porque muchas veces tienen un propósito y por último las pruebas para nosotros también nos traen una esperanza para el ciudadano de la calle el impío encuentra refugio en el alcohol el impío encuentra refugio en la droga el impío encuentra refugio en la prostitución en los vicios y en cosas pasajeras el creyente encuentra refugio en Dios el salmo 73 y el verso 26 dice mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre el Espíritu Santo intercede por nosotros porque somos débiles ¿cuántos de aquí habéis tenido gripe? ¿cuántos tenéis gripe? ¿una gripe habéis cogido alguna vez en la vida? una gripe hermano una simple infección y muchos hemos estado dos o tres días en cama una pequeña infección nos tumba en la cama y más a los hombres que tenemos unas decimillas de fiebre y ya se nos está cayendo el mundo no puedo arrastrar hacemos testamento no estamos hechos para el dolor no estamos hechos para sufrir por eso Dios Dios no nos dijo a nosotros te multiplicaré los dolores porque nos hubieran dicho eso y ya apaga Señor y vámonos multiplícaselo a ella que está más curtida pero hermano la realidad es que somos muy débiles recuerdan cuando pasó aquello de aquel mosquito que se empezó a infectar un montón de gente creo que fue por las zonas de Brasil niños nacían mal formados un mosquito la que lió hubo un tiempo que la gente se moría y cogía enfermedades graves por los pollos otra vez por las vacas locas otra vez siempre un animal la que lia cualquier cosa nos tumba en cama hermano la fiebre nos deja sudando en el sofá cansados abatidos sin fuerzas como si nos fueran apaleados no aguantamos nada hermano te deja la fiebre en casa dos días y tú piensas si ahora entramos en guerra yo tengo que combatir con armas no aguanto la gripe voy a aguantar la segunda guerra mundial suerte que nació en esta época porque somos muy débiles hermano por eso tenemos a un espíritu que intercede por nosotros pastor porque el espíritu santo intercede por nosotros porque somos muy débiles hermano quiero decirte una cosa y esto es una gran noticia hombres no vayáis de machitos el hombre creyente reconoce que es débil también el mundo te hace ser un macho alfa en las peleas saca pecho con las mujeres conquista muchas sé un cazador Dios te dice una mujer encoge el pecho mengua sirve y llora eso es un hombre de Dios hasta que no asimiléis que ser un hombre de Dios no se parece a ser un hombre en este mundo vais a sufrir porque no le diréis a vuestra mujer que las cosas van mal en el trabajo no les diréis a vuestras mujeres que la economía está mal os cargáis el peso os cargáis el peso os cargáis el peso y sufrís sufrís en silencio un día petáis y adiós la casa adiós la familia adiós todo papá que pasó de un día para otro no lo fuiste cargando en silencio porque el mundo te ha hecho crecer que tú tienes que poder con todo porque tú eres el hombre ella es ayuda idónea y una de las cosas que significa ayuda idónea es ayudarte a soportar la dificultad la tristeza el abatimiento si tu mujer no es tu amiga no puede ser tu mujer si no confías en ella para llegar un día triste del trabajo con quien te crees que me voy a desahogar yo cuando querría estrangular a un hermano de la iglesia a Clicia ella misma me dice amor no es prudente que vayas a decir quiero estrangular a fulano a los demás dímelo a mí estrangúlalo a solas conmigo no y es verdad ella me consuela y luego veo al hermano y digo ya se me han pasado las ganas de matarte pero si lo hubiera contado a los demás hombres se hubiera liado hermano en un mes la iglesia entera sabría que odia a un hermano y fue un día que tuve un mal día y me pisó un zapato y me molestó pero si te refugias en tu esposa ahí las cosas son más ligeras te calma te consuela y ella sabe calmar saben hacerte ver la vida de otra manera pero somos débiles hermano y los hombres también no debemos cargar con todo el peso de nuestras casas saben un hombre puede llorar un hombre puede estar cansado vivimos en culturas que nos hacen creer no tu eres el hombre no llores no protestes trabajas sea una mula y cuida tu casa no hermano lloramos sufrimos y muchas veces por ocultar esa debilidad cometemos luego errores porque la debilidad nos supera pero si la compartiéramos con los demás porque reconociéramos que somos débiles las cosas serían diferentes hermano la primera cosa que tienes que saber hoy es que el espíritu intercede por ti porque eres débil yo no hago esto nunca en las iglesias y lo voy a hacer hoy pero no lo voy a hacer nunca más mira al hermano que está a tu lado y dile eres débil no lo hagas estas cosas me parecen una patochada ya te lo digo yo hermano sois débiles somos débiles es que si empezamos con eso nuestra iglesia se desvía de lo bueno ya estoy yo para decir las cosas somos débiles y mucho hermano mucho pero el espíritu intercede por nosotros pero no solo intercede porque somos débiles él intercede por otra cosa él ha dicho que intercede en nuestras debilidades porque no sabemos orar como debiéramos entonces que hacemos cada día cuando hablamos con Dios oramos pero muchas veces no oramos bien el propio Santiago lo dijo en Santiago 4.3 pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres en vuestros deleites señor cuida mi casa cuida mi hijo cuida mi marido dame trabajo dame esto dame aquello cómprame una casa cómprame un coche cámbiame la bujía cámbiame el motor mándame un milagro mándame ¡epa! eso es orar o la carta a los reyes magos no sabemos orar hermanos somos tan débiles que nuestra debilidad se ve en nuestras oraciones ¿qué es lo que más te afecta cuando pierdes fuerzas? pastor estoy débil y ya ni tengo fuerzas para dar qué casualidad que cuando tu carne es abatida lo primero que te quita las ganas es de aquello que te va a devolver otra vez la fuerza pastor voy a la iglesia no, pero es que la iglesia no te va a devolver la fuerza no, que damos pastor para tomar un café yo no te voy a devolver la fuerza te das cuenta que cuando pierdes la fuerza lo primero que pierdes es las ganas de orar que es lo que te va a hacer ser otra vez más fuerte el diablo es astuto hermano no creas que te quiera apartar de la iglesia él está muy tranquilo si te tiene aquí pero lejos de Dios al diablo le interesa que vengas cada domingo caminando por fe y luego no te comuniques con Dios es como quien va el domingo a misa al diablo le da igual que vayas a misa al culto a donde tú quieras mientras no tengas intimidad con Dios haz lo que te dé la gana el diablo es feliz ni te va a molestar te va a seguir dando trabajo él te va a dejar tranquilo porque el mayor deseo de Satanás es que no te relaciones con Dios a ti te han enseñado que el mayor deseo de Satanás es quitarte el trabajo el dinero y la salud te han engañado el mayor deseo del diablo es quitarte la relación con Dios porque sin trabajo sin dinero sin salud pero con Dios tú puedes con todo pero con trabajo con dinero y con salud pero sin Dios un día todo se va a la basura por eso lo primero que quiere hacerte Satanás es quitarte la oración y el Espíritu Santo intercede por nosotros porque somos débiles y porque no sabemos orar porque muchas veces pedimos pero pedimos mal porque pedimos según lo que creemos que es mejor ¿cuántos ya hemos orado para que Dios nos lleve a un lugar mayor y no sabemos ni siquiera si es lo que Dios quiere? ¿cuántos hemos orado para que fulanito se quede en la iglesia y no sabemos si Dios quiere llevárselo? a veces queremos que todos se queden en la iglesia y Dios quiere llevarse a algunos porque vienen a ser tropiezo a lo mejor tú estás pidiendo que se queden todos y Dios está viendo que alguno viene a dividir y dentro de unos meses la va a liar aquí y él prefiere llevárselo y tú insistiendo no que se quede que es muy maja su mujer que él es muy simpaticote claro que sí el diablo no viene gritando y gruñendo viene majo siempre y luego hace daño las serpientes no vienen dando gritos ¡eh! que llego no vienen silenciosas se va acercando mira que mona ni se levanta a morder pero cuando ella va calculando llego no llego está despistado la serpiente es el único animal que no ataca dos veces un león un perro lo que sea él muerde él va él insiste la serpiente no parece que le estás ganando la batalla mira le toco la cabeza que tontita no me hace nada no tiene prisa ella va calculando cómo mueves el brazo ella va calculando si va a llegar de un salto ella ve lo rápido que vas pero te digo una cosa cuando una serpiente ataca ataca para morder no ataca para fallar lo mismo hace Satanás él no tiene prisa él estudia él analiza ve los rincones más débiles ve las partes más delicadas ve la gente menos fortalecida ve los que andan más solos y cuando muerde mata pero nosotros siempre pedimos lo que creemos que es mejor no que venga todo el mundo que se quede todo el mundo que todo el mundo haga el curso de membresía que todo el mundo se quede en la iglesia no sabemos nada hermano y por eso el espíritu intercede porque a veces no sabemos orar como debiéramos él sabe lo que corresponde ¿por qué? porque él conoce la voluntad de Dios porque él es Dios él pide lo mejor a lo mejor tú estás diciendo señor que no me despidan y el espíritu está diciendo no hermano tranquilo ese trabajo no es para ti él pide lo que te hace bien no pide lo que quieres el espíritu santo cuando intercede intercede por las cosas que realmente necesitas cuando tú crees que necesitas salir de la lucha él te quiere tener dos días más para que seas más humilde cuando tú quieres orar para que te levanten como líder en la iglesia él te quiere tener más escondido porque sabe que eres soberbio y que lo peor que te puede pasar es que el pastor te dé un cargo a lo mejor yo miro a alguien y digo no voy a darle un cargo si no oro hermano puede ser el mayor fallo que cometa porque si yo a una persona soberbia que corre detrás de una posición le doy un cargo porque esa persona va a venir se va a pegar a mí pastor estoy aquí para lo que necesite cuente conmigo no falta o sea me hará la rosca me hará la pelota me hará lo que sea y yo me voy a confundir y voy a darle un cargo y luego lo voy a liar porque va a ser soberbio engreído orgulloso y a lo mejor aquel que nadie miraba Dios dice pero es aquel el que quiero el humilde el que no lo busca el que solo quiere servir el que solo quiere lavar los pies de sus hermanos nosotros pedimos lo que creemos que es mejor el espíritu intercede como debe porque él sabe la voluntad perfecta él conoce lo mejor para nosotros hermano el versículo 27 de romanos 8 dice y aquel que escudriña los corazones sabe cual es el sentir del espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios cuando el espíritu santo intercede intercede conforme a la voluntad de Dios y eso es algo que el apóstol Juan nos enseñó en primera de Juan 5 14 y esta es la confianza que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad él nos oye tú crees que Dios está con el oído atento a cada una de tus peticiones y hay veces que estás pidiendo cosas que Dios dice eso no te lo voy a dar ni por asomo hermano ¿cuántos tienen hijos? sobre todo chiquititos los grandes ya han aprendido algunos no pero algunos ya sí pero sobre todo los pequeñines son las 12 de la mañana te lo has llevado al súper de compra para hacer la compra para la semana y ya dentro de nada tú sabes que en una hora vais a comer el niño llega al súper y a las 12 te va a pedir patatas unas patatas un helado una chocolatina un de esto y a veces para que se calle le das una bolsa de patatas anda come y se harta patatas se harta patatas llega la una mamá ha hecho el arroz los frijoles la carne empanada el pollo lo que coman ustedes las arepas los tamales la que se ceviche de lo que sea la salsa amarilla esa rica de queso lo que sea las patatas a la juancaína ¿cómo se llaman esos platos? no sé pronunciarlos pero me los sé comer a gusto pero hermano yo te digo una cosa cuando pones esa comida en la mesa el niño ve hace así con la cuchara y sabes que te va a decir no tengo hambre y la mamá enfadada encima le va a decir eso por comerte las patatas número uno ¿con qué dinero las ha pagado? número dos ¿quién se las ha dado? número tres ¿quién es la autoridad? número cuatro ¿quién tiene la culpa de que el niño no tenga hambre? el problema es que Dios no es mamá Dios no va a darte algo y encima luego culparte y la culpa es tuya por haberlo pedido Dios simplemente vas a reclamar dame esto dame esto y no te lo va a dar porque Dios sabe que mañana te va a tener quejándote por lo que ha pasado dame ese trabajo dame ese trabajo toma no aguanta ese trabajo pastor no aguanta ese trabajo Dios te prefiere en paro que reclamando porque dice hace todo sin murmuración Señor dame un marido dame un marido no sabes vivir en pareja no sabes reclamar no sabes someterte a nadie tienen que adaptarse todos a ti seguirte el ritmo Dios te manda un marido que te va a decir hoy vamos para casa de mi madre no, no, a mí no apetece da igual eres mi mujer vamos a casa de mi madre no, no Señor ¿por qué me has dado un hombre así? te da un hombre normal tú querías una marioneta que danzara a tu estilo y te he dado un hombre porque ser marido y mujer significa hoy por ti mañana por mí hoy hacemos lo que a mí no me apetece nada que es ver a tu madre y mañana haremos lo que a ti no te apetece nada que es ver a la mía y eso es un matrimonio y vas a ir y vas a sonreír y vas a abrazar a tus sueños y le vas a decir te amo como una madre y ella te va a mentir y te va a decir y yo a ti cariño te quiero como un hijo reclamáis de un marido que nadie os obligó a tener lo elegisteis vosotros y te digo una cosa es que no era así cuando no, engañes sabías que era así hombre pensabas que cambiaría y te salió fatal lo peor es que también pensaba que tú cambiarías y tampoco ha salido muy fina entonces soportaos los unos a los otros amados los unos a los otros y como no se puede al que Dios se lleve primero el otro es libre de escoger uno y elegir mejor pero mientras tanto amados y con paciencia nosotros no sabemos pedir hermano y por eso nos ha ido muy mal en la vida porque muchas veces hemos hecho cosas que no nos convenían que creíamos que eran lo mejor conozco gente que se fue de España porque alguien le dijo no vuelve aquí que el país ha mejorado vuelven y al año siguiente tengo que volver a España aquí no hay trabajo aquí no está bien encima tengo miedo no se puede ir al cine por la noche no hay para el cine o sea hay para vivir pero no hay para el cine para salir al McDonald's aquí en McDonald's parece que vale 10 veces más allí los mendigos comen en McDonald's con un euro y aquí los empresarios comen en McDonald's que he hecho que he hecho que he hecho te has ido porque eso es el ser humano hace cosas que cree que le convienen y se equivoca hace cosas que cree que le convienen y no sabemos lo que nos conviene porque somos como niños ¿sabes por qué? porque solo conocemos el presente no conocemos el futuro vemos a una persona y nos encanta hoy no sabemos quién va a ser mañana por eso tengo que ver a su madre a su padre ver las manías que tienen porque seguramente va en esa dirección todos los trabajos son muy bonitos los primeros días todas las iglesias son maravillosas vienes aquí no me reciben bien el pastor buena palabra todos muy majos no yo ya te aviso va a haber días malos días que te van a tratar mal días que no te van a saludar días que no te vas a edificar ¿qué va a pasar esos días? te vas a ir cuando solo nos movemos por lo que creemos que queremos nos va a ir muy mal en la vida pero el Espíritu Santo pide como debiéramos nosotros él pide conforme a la voluntad de Dios cuando tú dices me quiero ir de esta iglesia el Espíritu Santo dice haz que se quede Señor porque no hay que ir de una en otra porque hay que crecer en una iglesia porque no se trata de lo que la iglesia no me ha dado se trata de lo que yo no le estoy dando tampoco a la iglesia se trata de que el pastor no me visita y yo lo he visitado se trata de que el pastor no me llama y yo lo he llamado ah pero ese es el pastor no, él es un hermano que hace un trabajo pero es un hermano en la fe ¿no será Señor que yo estoy cobrando mucho y no estoy dando nada? ¿qué pasa si me midieran en la misma vara que la que yo estoy midiendo? al final te quedas y dices no soy digno de irme porque tampoco he hecho nada por ellos cuando no te mueves por el impulso y te mueves por la voluntad de Dios toda la vida va mejorando es un poco más estable otra cosa que hemos podido ver es que no no solo pide por nuestra debilidad y no solo pide porque nosotros no sabemos cómo pedir y no solo pide porque él conoce la voluntad de Dios sino que pide con gemidos indecibles ¿saben qué significa gemidos indecibles? gemidos indecibles significa en silencio gemidos que no hacen ruido hermano un pastor dijo una vez que no es que el Espíritu Santo esté en el trono de Dios orando todo el día sino que él está dentro de ti y desde dentro de ti clama él es la fuerza que hace que sigas adelante porque él está clamando porque tú tengas fuerza él está clamando porque sigas orando eso que te hace sentir un día voy a orar voy a leer la palabra voy al culto es él que está gimiendo diciendo haz que ore haz que se levante haz que lo que pasa es que lo hace en silencio pero desde dentro de ti es lo que te mueve es lo que te levanta es lo que te fortalece y nosotros tenemos una esperanza hermano la esperanza es que Cristo nos comprende porque una de las cosas más maravillosas que tenemos es saber que el Espíritu Santo intercede pero conoce cómo nos sentimos Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado cuando Israel oraba a Dios tenía un problema ¿sabes cuál era? que no sabían si Dios entendía lo que pasaban no habían visto a Dios llorar no habían visto a Dios tener sed no habían visto a Dios tener hambre entonces Israel tenía a un Dios lejano que no sabían si los iba a comprender pero nosotros tenemos a Jesús tuvo sed tuvo hambre fue traicionado perdió seres queridos Jesús lloró lo insultaron le golpearon seguramente fue tentado porque lo dice tentado en todo seguramente mujeres irían a tentarlo la sexualidad iría a tentarlo la codicia iría a tentarlo Satanás le ofreció poder Satanás le ofreció gloria entonces ahora tenemos una cosa maravillosa que cuando nosotros oramos sabemos que quien intercede por nosotros es alguien que no se entiende ahora podemos decir Señor estoy triste y tú lo sabes porque tú también has sentido tristeza Señor me ha traicionado mi hermano de la iglesia pero tú sabes mejor que nadie lo que es ser traicionado Señor estoy pasando necesidad y mejor que nadie tú sabes lo que es no tener donde recostar la cabeza y no hay nada más hermoso que orar a un Dios que sabes que ha vivido lo que tú estás viviendo y que él entiende lo que estás sintiendo porque cuando alguien se muere un familiar y te dice mi hijo ha muerto y tú le dices siento mucho lo que estás sintiendo bueno tú no sientes nada tú no sabes lo que es eso no tienes hijos no a veces uno te quiere consolar y no puede porque no te sabes poner en el otro lugar porque tú no has pasado por eso pero tenemos alguien que intercede por nosotros que ha pasado por esas cosas que ha tenido experiencias en esta tierra ya no es un Dios lejano que no sabe lo que es hambre y sed ahora es un Dios cercano que sabe lo que es sufrir lo que es el dolor lo que es perder un amigo como Lázaro lo que es ser traicionado por un amigo cercano como Judas lo que es ser negado por un amigo como Pedro lo que es pedir agua y que te den vinagre él sabe lo que es que te escupan en la cara entonces él sabe cualquier cosa que puedas estar sintiendo él ya la ha pasado entonces yo quiero darte cinco mensajes de ánimo para terminar cinco frases que quiero que te grabes en tu corazón número uno sé estimulado en este día en que no estás supuesto a conocer la voluntad de Dios en cada aspecto déjame decirte una cosa no vas a saber siempre cuál es la voluntad de Dios vas a encontrar mensajes en Youtube que te van a decir cómo conocer la voluntad de Dios yo tengo un mensaje así y te doy un consejo no siempre la vas a saber esos mensajes te dirán que ores que leas la palabra y que busques a Dios pero si tú eres sincero como yo hay días que buscas en la palabra y buscas en oración y no sabes qué hacer no encuentras respuesta hay días que te notas que te la juegas a una carta porque Dios no te dice exactamente qué hacer en esa situación hermano la Biblia no habla de todas las cosas no habla de cocaína no habla de heroína no habla de cómo tratar a un drogadicto de cómo tratar a un borracho no habla de cómo ir a predicar a un prostíbulo no habla de cómo tratar en algunas áreas de la vida que no estaban en la sociedad en ese momento como en la de ahora y no están registradas y qué hago Dios con esto ha venido un hermano con este problema y qué hago y a veces Dios no sé hermano déjame decirte una cosa no estás obligado a saber en todo momento cuál es la voluntad de Dios a veces vas a tener que pedir sabiduría a Dios para que te ayude a tomar las mejores decisiones pero déjame decirte que en muchas te vas a equivocar si te equivocas no es que Dios te haya desamparado ni que hayas fracasado es que eres humano y los humanos se equivocan si lees las cartas de Pablo verás que hay veces que Pablo dice iba para esa ciudad pero se cerraron las puertas y tuve que volver y nadie dijo eres un fracasado no te guía el espíritu porque si te guiara el espíritu hubieras ido y ahí hubieras predicado pero no te dejaron entrar Pablo dijo no pero yo entendí que si no era ahí pues me voy a la otra ciudad porque el ser humano se equivoca y de los errores se aprende nunca vas a saber toda la voluntad de Dios hay veces que si pero hay días que no que te vas a sentir como que hago que hago busca amigos gente sabia que te aconseje que te guíe gente que haya pasado por esas cosas y te pueda hacer evitar problemas que ellos ya tuvieron con sus malas decisiones y déjame decirte una cosa hay días que vas a tener que ser tú el primero que se equivoque para mañana ayudar a otros a que no se equivoquen número dos sé estimulado en que tu perplejidad y gemir no está siendo observado sino que está siendo entendido cuando tú estás sufriendo en el Señor cuando estás sufriendo en tus oraciones nadie te está juzgando sino que Dios te está comprendiendo no pienses que Dios te estás apuntando con el dedo como mira que mal lo ha hecho por eso sufre no Dios está comprendiendo tu dolor y no hay nada más bueno para nuestro corazón que ser entendidos que saber que alguien nos comprende número tres sé estimulado en que la obra de Dios para ti no está limitada a lo que puedes entender y expresar con palabras a veces no sabes qué decir a veces no sabes qué hacer y Dios no se limita solo a tus capacidades Dios va mucho más allá de tus palabras ¿saben qué quiere decir esta frase? que cuando tú no tienes palabras Dios habla por ti yo no sé si a ti te ha pasado pero a veces vas a orar y no sabes qué decir estás tan abatido que solo quieres poner una alabanza y estar en silencio no te ha pasado nunca esos días que no quieres ir a orar pero estás muy mal y no salen palabras solo pones una alabanza para crear un ambiente y te quedas en silencio pero hermano en ese silencio Dios sigue trabajando y el Espíritu Santo sí que está hablando un Espíritu que te comprende que te entiende entiende tu dolor y Él está pidiendo a Dios por ti cuando tú callas Dios sigue hablando por eso déjame decirte otra cosa a veces estás mejor callado porque cuando tú callas Él ora por ti que nadie te haga entender que la oración es ir a hablar a veces la oración es ir a escuchar a veces la oración es simplemente sentarte en un sofá mirar al monte mirar al océano ponerte alguna canción y pensar en Él y simplemente sin palabras en tu mente decirle estoy mal no tengo fuerzas si no me ayudas este matrimonio no sale adelante es pensar en tu corazón Señor lo he hecho mal y mi familia se me va de las manos a veces no hay palabras hermano porque la debilidad es tan grande que no salen palabras pero simplemente con tu mente dile a Dios y con tu corazón Señor o entras a jugar en este partido o nos echan del mundial como a Portugal o a Argentina espérate que hoy nos vamos nosotros Dios no está limitado a lo que tú puedes decir hay gente que te va a decir declara lo que hay poder en tus palabras yo te voy a decir otra cosa hay días que no hay palabras para decir porque no tenemos poder hermano no somos poderosos no hay poder en tus palabras ¿sabes por qué? porque no hay poder en ti tú no eres poderoso no te pongas armadura de cristiano te han hecho entender que te pongas la armadura que cojas la espada el escudo y que declares porque tu palabra de poder quieren hacer de ti un superhéroe porque no es real hermano no es real hermano la realidad es que eres un pedazo de barro frágil débil y delicado que si anda camina y hace algo decente es por la fuerza que Dios pone en ti cuando eres débil entonces eres fuerte Dios no quiere que te sientas poderoso Dios quiere que mires al cielo y digas mi poder viene de ti mi fuerza viene de ti porque en mi solo hay debilidad en mi solo hay cosas malas y todo lo bueno viene de ti número cuatro sé estimulado en que en tu debilidad y enfermedad en pérdidas dificultad y peligro el Espíritu de Dios ora por ti y no en contra de ti cuando tienes a un ser querido en la cama de un hospital y ya solo te quedan lágrimas Él ora por ti Él ora por ti y número cinco finalmente es estimulado en que Dios Padre escucha la oración del Espíritu y que la oración del Espíritu Santo es siempre por ti y no por cosas el Espíritu Santo no pide coches no pide trabajo no pide salud no pide dinero el Espíritu Santo pide por ti hermano en este día vengo a decirte una cosa eres débil no tienes fuerzas a veces no sabes orar a veces no consigues orar pero ten ánimo el Espíritu intercede por nosotros y nunca nos va a dejar solos vamos a orar pónganse en pie el Espíritu Santo y nunca nos va a dejar solos y la la